Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Hoy te preparo una bebida deliciosa, nutritiva, refrescante, como lo es Nestí Casero. Como lo escuchas, Nestí Casero, con pocos ingredientes. Solo necesitaré dos zanahorias, el jugo de ocho limones, azúcar morena al gusto, un litro de agua, hojitas de menta y una ruedita de limón para decorar. Te explicaré paso a paso cómo preparar esta deliciosa y refrescante y nutritiva bebida. Acompáñame, sé que te gustará. Lo primero que haré es limpiar y rallar las dos zanahorias. Luego en un platón de aluminio, puede ser también un refractario o una bandeja, vierto las zanahorias ralladas. Las extiendo para que queden bien esparcidas en el molde y las llevo al horno a 180 grados centígrados por 30 minutos, mezclando cada 10 minutos para que no se quemen. Pasado ese tiempo, en un bol voy a vertir el litro de agua. Saco las zanahorias del horno y las agrego. Observa que ya están deshidratadas. Mezclo muy bien y las llevo al refrigerador a reposar por 30 minutos. Y ya reposadas, con ayuda de un colador, las colaré para extraer su maravilloso jugo. Seguidamente agrego el jugo de los 8 limones y la cantidad de azúcar morena. Si no tienes azúcar morena, puedes utilizar azúcar blanca. Y mezclo bien para integrar todos sus sabores. Esta maravillosa bebida preparada con zanahoria, limón y azúcar, rinde para 5 personas. Y ahora que está lista, voy a refrigerar nuevamente. O si deseas, puedes agregarle hielo. Y ya bien frío, voy a servir. Adornando mi vaso o copa con una ruedita de limón. Este Nestic Acero es una bebida refrescante, deliciosa y sobre todo muy nutritiva por su contenido en vitaminas A y C. Y es fácil de preparar, yo sé que te gustará. Gracias por acompañarme en esta preparación. Nos vemos en el próximo video.